muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tales of iron episodio número 6 y bueno como ya recordaréis bueno llegamos a una nueva zona de del juego que no habíamos visto todavía que ese villatopo aquí está lleno de topos y la verdad es que bueno hay uno que nos ha dicho que para poder salir otra vez fuera tiene un vehículo que nos puede ayudar a salir pero que le falta combustible así que para hacerlo como siempre reggie necesitará más dinerito y para hacerlo tenemos que ir a luchar en la arena de combate se ve que es un pueblo guerrero y vos veis aquí tenemos a diferentes personajes con los que pelearnos tenemos por un lado a topo misterio macho topo y topo kind bueno al final parece que dificultad son los mismos este con la del primo con lanza el otros a dos manos debe ser pesado y el otro con con pistola y en los tres nos dan diez monedas con lo cual vamos a ir por orden vamos a por este primero y a la arena de combate amigos bien hace el ataque hay alguien con cuidado hostia cuidado está fuerte el cabrón vale bien bien vale, ahí se queda un poco trabado aquí, cuando me haga este yo es cuando le puedo dar bien, me quito mucha vida, también es verdad bien, vamos a intentar esquivar estos ataques vale, cuidado vale bien ahí esto, esto es el bueno, porque aquí es donde le quito mucha vida vale, vamos a curar todo lo que pueda ya no me dé cuando haga estos ataques esquivar vale, genial esto no esperaba bien cuidado vale, no vale la pena y este es el que es donde le tenemos que dar bien, fácil este era rápido perfecto, ya tenemos 10 monedas y nos dan cositas vale vamos a almacenarlo vamos a aceptar otra vamos a por este mismo y lo que vamos a hacer ahora es primero, antes de seguir vamos a volver a envenenar esto nos sentamos no, mira, lo que tenemos que hacer es rellenar esto y lo que sí que no hay creo que es flechas aquí pero bueno es igual hago esto para que se guarde aquí ya por si me matan bueno, que me matarán en algún momento supongo vale, este si no me equivoco lo que hay que hacer es esperar cuidado porque ves hace que me acuerdo que hacía esto vale, aquí, aquí es cuando viene corriendo hay un momento en el que viene corriendo hay que ir sin prisa con este tío vale, bien si nos ponemos en un lado me acabará viniendo ese ataque no es una trampa para que eso es lo que no quería yo hay, hay bien veip, brisa cosas nunca ulas Hostia, vaya os que me ha dado Vale, vale, pero le he dado veneno Está fuerte el tío Bien, perfecto Ahí, ahí, este es el que yo quería Vale, bien Perfecto Este, este, ahora hace ya la nueva fase Aquí no hace ningún miedo No da ningún miedo este Le pones costo en la punta de la arena Hostia, aquí sí, me ha pillado Ah, me ha pillado bien ahí Vale, bien, este es el que yo quería Cuidado Bien Así lo tenemos No pasa nada Ahí viene Uno más Bien Vale Lo que pasa es que las armas todas son mucho más débiles De dos manos son más poderosas Pero con tenerla Como es tan poderosa la de una mano Es que prefiero siempre usarla de una mano Bien Lo que pasa es que ahora Me iría bien tener flechas No quiero comprarlas Pero es que no sé Donde tengo que ir para conseguirlas Creo que voy a ir un momento a A ver este Ya le puedo comprar la tarta Mira, ya le puedo comprar la tarta Ah, no Me falta una moneda Bueno, no pasa nada Voy a buscar flechas No sé si aquí había Pues no No tengo flechas Las tendría que comprar Y la verdad es que me da mucha pereza Porque valen un montón de pasta A ver ¿Cuánto vale? Vale, vale en 36 Tío Voy a intentarlo sin ellas Vale A ver Bien Bien Vale Cuidado Joder, Reggie Cabrón Vamos a esperarnos Ahí, ahí Este es el momento Tiene muy poca vida Ya está muerto Cuidado Ah, ya lo tengo Ya está Lo tenía, pero se recuperan Si no los matas a tiempo Si no los matas a tiempo Toma Bien Vale, perfecto Esta es mucho más buena Tengo una pistola Vamos a equiparla Esto hace mucho más daño Bien Vale, lo primero que vamos a hacer ahora es comprar la tarta Bien Y vamos a dársela al tío ese Supongo que lo necesitamos para poder entrar aquí Larvas, aquí habrá larvas Vamos a A buscar algo para Las larvas Para equiparnos Ay, me he equivocado Vamos a cambiar de uniforme Vamos a por uno contra Que sea eficiente contra larvas Mira, este era Este es bueno Otra vez Que me parece el ascensor Ahí Venga Vámonos Sentamos Antes de empezar la aventurilla Esto era antiguo Ya podría haber recargado vida también Ahora que lo veo A ver Uf Pues se nos abre una nueva zona No es muy larga realmente No es muy larga Mira, aquí no puedo llegar ahora A ver que nos depara Mira, hay para la gasolina Está por aquí Hostia Lo que hay ahí Uf Lo que hay ahí Me cago Venga A ver quién empieza Hostia Me he acercado demasiado Bien Vale Vamos a curarnos Bien Mira este El casco Es muy feo la verdad Pero bueno Me los quedo Porque lo quiero todo Aquí no hay nada Hombre Qué bien Puedo aquí coger balas Las balas Pues tienen menos Que las Los virotes De la ballesta Solo hay 8 como máximo Pero hacen más daño Así que Buenas son Vale Por aquí no puedo ir Creo A ver O sí O sí O sí O sí Cuidado Que aquí hay algo Pues sí Por aquí se puede entrar Dónde va No lo sé Pero Cuidado Aquí hay algo Amigo El aceite Creo que hay aquí Hostia ¿Te van a matar o qué? Bien Vale Curamos Rápido También es un buen momento Hala Hemos probado La pistola Que bien Vamos a pillar Todo esto Genial Munición otra vez al máximo Y aquí tenemos Esto era para pillar el aceite Bien Vale ¿Y esto con qué conecta? Ah mira Con la parte de arriba Almacenar Vale Que nos quedaba La zona de abajo Que es lo que no he hecho Bueno Pues Yo creo que Vamos a ir Por la manera Más rápida De ir Vale Vamos por aquí Y así también Volver a recargar Todo Perfecto ¿Eh? Hemos pillado Todos los objetos Que necesitábamos Y ya no hay nada Bien Ahora sí Guardamos Ah no Aquí no hay para Tener más vida Pero bueno No pasa nada Supongo que Encontraremos Más adelante Mira aquí hay Y aquí hay más No hay nada aquí Vale Mira me dice Que está abajo Lo de La gasolina Bien Bien Vienen enemigos Joder Bien Perfecto Me acabo de marcar Bien Estupendo Piado Mira este Podemos estar A 99 De materiales Vale Aquí hay dos caminos Vale El principal Parece que es ese Pero hay otro secundario Ahí Vamos a mirar Primero aquí Voy a primero Mirar este Ajá Interesante Interesante Vamos a recordar Que en la cripta También Ahora Vamos a poner La última Figurita Que ya tenemos Ya como llego Ahí Ah vale Toma ya Desde aquí No Almacenar Pero bueno Ya tenemos Otro Otra arma Para la colección Sin duda A una mano No la voy a cambiar Ya con la que tengo Y aquí había algo Voy a guardar otra vez Para no tener que volver Si me matan A Cuidarlo No Lo que hay aquí es Esto Antes de que pase algo Primero voy a coger El cofre Para almacenar Bien Vale Guardamos por si acaso Es que ya os digo Si ahora me matan O lo que sea Tengo que volver A pillar el cofre Si no guardo Así que No sé que pasará Ahora cuando le da la palanca Porque no me acuerdo Solo hemos encendido Algo Se oye como larvas Pero Ninguna Curiosamente Vale Ya nos queda ahora Lo que me había dejado Es esto de aquí No No Reggie didn't know What? But its teeth and claws Were as sharp as they were fast Hola Hola Cuidado con esto Cuidado con esto Bien Bien Con cuidado Vale 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 Bien No, no, no No me he acordado de esto, tío No me he acordado de esto Vale Bien, nos curamos A tope ¿Salgo? Oh, qué lástima Qué lástima Buah Me va a matar, eh Me ha matado, tío En el último, lo tenía ya Me cago en su puta madre Joder, venga, vamos Lo teníamos todo hecho ya Yo lo tenía muerto, tío Qué asco Ah, qué rabia No pasa nada Bien Bien Vale Vale Bien Bien Vámonos No, me he ido el caso de que no era Me cago en mi vida, tío Otra vez la estoy cagando En el último momento No tengo vida Ah, ya lo tengo Bien Lo sé yo, lo sé yo Reggie Vale Vale Pues nos la hemos cargado Ahora sí Que podemos ir a buscar el combustible Lo tenemos Bien Bien Ya podemos subir Hemos de darle el aceite al otro, tío Al topo ese Antes de dar la gasolina Vale Vale Algo Donde subo aquí Ah, mira Por aquí se puede Vale Genial Perfecto Recargamos Envenenamos Y nos sentamos Todo rápido Bien Sector antiguo Completado Ahora 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 Que yo me aclare Sí Vale Tendría que ir de aquí primero Y le voy a dar esto Al amigo Y me da fritura de bicho Creo que tengo los ingredientes todos ya Vale Y No sé si Voy a mirar Antes de dar la gasolina Si En la tienda hay algo nuevo No parece No Y aquí hay más arenas De momento no Pero aparecerán más No hemos hecho a todos No los hemos derrotado a todos todavía Vamos a ir al vehículo Y a ver Y a ver Qué pasa Vale Guardamos Por si acaso Cliemos Ahora ya podremos hacer viaje rápido también Con este Hostia Cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya nos han vuelto a liar Me cago en Vamos a ver Vamos a ver una cosa Imagino que el problema es que aquí nos la han liado Es un momento antes de seguir Un segundo Vamos a ver la receta Yo creo que lo tengo todo Bien Pues sí Ya tenemos al máximo La vida Ya la vida al máximo Tope Vale Bien Vamos a Ponernos Supongo que el problema es que nos han atacado las ranas ¿No? Me imagino yo Por lo cual Vamos a buscar Perdón Vamos a buscar Para las ranas Que tenemos Por aquí Este me va bien Bien Vamos allá Y también Vamos a ver Esta puerta No podemos abrirla hasta el final del juego Porque hay como un DLC en el juego Una vez te lo pasas Vamos a crear todo Eso baja Pero a una mano Esta pistola Pero hace menos daño Esta sube la defensa Pero No La corona del rey No la cambio Y esta Hostia Mira Esta está guay Porque Tiene como Un poquito menos de defensa Pero bueno Para las ranas no sirve Bien Aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Que ha pasado Te espero Voy a guardar Y a ver Que ha pasado Aquí No puedo ir Por aquí Ah pero es que No puedo avanzar Ah Vale Ya lo tengo Ah tengo que ir al trono Perdón Hay que ir al trono Para ver que pasa Vale 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 Venga hay que acabar Con las ranas De aquí Aquí ahora tenemos Ayudantes por todos lados No sé Vale Bien 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 Me cago A la luz Cuidado Es que quiero No me dejan salir No me dejan salir Increíble Vale Ya está Yo quería esto Tío Aparece que me está dando Por el saco Tío Ah no Uno menos Bien Vamos a pillar esto Ya podemos avanzar Hostia Como pega Bien A ver Curamos bien, abajo esta liadisimo el tema la cripta ostia, cuidado, vale, no me hace daño casi tendría que curarme un poco seguimos, creo que será hasta la arena de combate o que? vale, bien, vale, hay que expender a algún jefe o algo bien, tengo balas, tengo dos de veneno yo creo que podemos enfrentarnos a lo que venga ah, pues no, no hay nada aquí será en la cripta, no? pues vamos a la cripta a ver bien voy a mirar donde están joder, hasta allí tengo que ir, vale, pues vamos para allá venga, 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 ya lo hemos guardado aquí estamos todos, ya bien ah 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 vale, bien seguimos joder vale vale can't be that it's nice Qué pesadas, tío. Ahora, hombre. Uy. Bien. Vamos a avanzar. Punto de guardado. No tengo muchas balas, pero bueno. Vale, ya sé dónde estoy ahora. Aquí se va a venir algo tocho, ¿no? Hostia, no, tío. Ya me acuerdo. Ah, amigo. Ah, lo viendes. Vale. Vale, bien, bien. Vale. Vale, pues necesitamos para recuperar al hermano... Anda, lo acabo de liar. Para recuperar a nuestro hermano necesitamos... La máscara está para la toxicidad. La venden en Villatopo, pero... Necesitaremos dinero y hemos de ir a Villatopo y necesitaremos dinero para comprarla seguro, con lo cual me imagino que la arena de combate volverá a estar abierta. Pero antes de hacerlo... Pero antes de hacerlo... Ir a por la máscara... Lo que voy a hacer... Va a ser otra cosa. Y es... Elear con otro enemigo que hay aquí en la cripta. Ahora que ya tengo la figurita, voy a buscarme una armadura que sea buena. Esta es una defensa y es más ligera. Estoy buscando una que me dé más poder, la máxima defensa. Mira, esta da más, pero sube el peso. La putada. Está baja y sube. Bien, esta, esta. Me voy a equipar esta. Genial. Pero ligera. Porque hay un enemigo aquí. Veis, tenemos aquí las figuritas y nos quedaba una. Vamos a colocarla. Y se nos abre la cripta. Y vamos a ver qué hay en la cripta. Venga, vamos allá. Antes de acabar el episodio, a ver si lo logramos. Tumba de ratos con la augusta. Bien. Bien. Vale. Vale. bien vale, así es fácil matarlo pero tendrá más fases, también lo aviso bien vale vale oh, me he equivocado bien, hay que dar en medio vale fijaros que siempre salta, si te quedas en medio, es la mejor manera de matarlo, está agonizando ya pobre bien bueno, ya está, la que lleva ahora es la de batalla todavía, vamos a almacenarla y ya lo tenemos todo, genial pues los hemos cargado fácilmente, este me costó mucho en su momento cuando lo jugué por primera vez pero la clave era eso, quedarse en el centro voy a ver, voy a irme, voy a ir por aquí primero y para terminar ya, vamos a hacer estos diseños de armas y armaduras lo dejaremos por aquí y en el siguiente episodio pues ya iremos a por la máscara mira, ahora puedo hacer el viaje rápido por aquí bien voy a hacer primero el diseño bueno hostia, mola mucho este este me es guapo joder contra las ranas este está genial o sea que pesa un huevo lo voy a almacenar así cambiamos un poquito también de de armadura vale, pues en teoría tendremos que irnos a viajar tenemos que viajar a otro lado esto todavía no lo puedo hacer por la toxicidad pero pronto lo podremos hacer pero eso será en el próximo episodio así que nos vemos adiós